Hola, aquí les estoy enseñando lo que es Déjame ponerle algo atrás Lo que es La botella de Plástica de sirope Que le hice Un jarrón Como le quieran llamar Un búcaro Miren Y entonces ahora Le estoy cogiendo El dorado, el color dorado Ahora se lo voy a enseñar Y le estoy dando Un poquito Por esta parte de aquí Es el color este Que es Metalizado Metálico Mirenlo aquí Y ese es el que estoy escogiendo Pintando Lo que es Las cositas que le hice De silicona Para que vayan Le vayan Le vayan sobresaliendo Se vayan acentuando Aquí lo están viendo Miren Me estoy pasando Por todos Los Los lugares Delicadamente Para que no Con delicadeza Que como se expresa Mejor Para que sobresalga Para que sobresalga Y quede bonito Miren Miren como Le voy Acentuando Ahora Por aquí Me gusta hacerle Estas cositas Por aquí Miren Miren Me voy Cogiendo A la parte De atrás Me gusta Este color dorado Porque con lo que es Con el rojo Queda muy bonito La verdad Que queda bonito Miren Ahora lo voy A sentar Por aquí Así va Así va Y ahorita que me ha quedado Muy bonito No es por nada Pero me ha quedado Bello Desde que Lo termine Y se lo enseño Déjenme ponerle Aquí Déjenme ponerle aquí Y se me está Y se me está Y se me está Ahora miren aquí. Qué lindo. Miren. Miren cómo va quedando. Le va levantando lo que es el dorado. Va sobresaliendo. Déjame ponerle por aquí. Miren. Lo único que le falta es ponerle su temprano. La terminación que es el brillo. Para que así coja un poquito más. Le falta la terminación. La verdad que me gustó cómo quedó. Miren qué bonito. Miren qué lindo. Esta parte de aquí. Me falta ponerle lo que siempre le pongo abajo. Ponérselo con una telita. Y siempre le pongo aquí abajo para que ya tenga la terminación. Miren qué lindo. Y déjenme hacerle lo que es la tapita. Vamos a ver cómo queda la tapita. Porque no me gustaría que quede así plateada. Me gusta plateada. Pero que tenga algunos toquecitos de dorado también. Déjenme hacerle lo que es la tapita. Y también. Déjenme hacerle lo que es la tapita. Muy bien, señora. No me había quedado, les he dado cuenta. Muy bien, señora. Muy bien, señora. Bueno, ahora quiero hacerle algunas cositas doradas a las flores. Muy bien. 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 y esta parte de aquí lo pinté de rojo le marqué lo que es las cosas que le había hecho los adornos que le había hecho de silicona se los pinté de dorado para que resaltaran miren el brillo que tiene ahora esta flor roja que le queda muy bonita también ahí cogí hojas artificiales se la puse todas estas también son de plastilina le puse estas hojitas estas florecitas también como verde un color verde y la verdad que me ha quedado muy bonito espero que les guste a todos y que me den un like me regalen un like la verdad que me quedó muy hermoso me quedó muy bonito entonces nos vemos en otro video más del mundo de Saritas muchas gracias espero que y